Mejor existir el día sábado. Así que un abrazo grande y un beso hasta el cielo. Y nosotros acá, en la continuidad de toda la lucha y de toda la vida terrenal. Así que esto es lo primero. Los segundos son los titulares, los cuales llegarán por cortesía de Sublitex 59633955. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscalo como sublitexgt.com en el Facebook. Estamos con los titulares. Semana espectacular para la selección guatemalteca. La primera lista de Luis Fernando Tena. Hoy se conocerán nombres. Nos adelantaremos algunas situaciones, algunos pensamientos del técnico. Nos vamos a adelantar. Hoy, acá en el Tiki Taka, hablaremos de la actualidad de los legionarios, de cómo le fue, cómo terminaron las chicas también con su última semana de clasificación. La selección guatemalteca, que se reafirma totalmente con las fechas y con todo lo que se va a manejar de la 20, que finalmente sí aceptó el amistoso contra México. Campamento en esa república. Y también en los Estados Unidos. La continuidad de trabajo en la presente semana de la Sub-17. Y ya les dije, nombres. Quiero nombres de la selección guatemalteca que inicia este fin de semana ya prácticamente su primer microciclo en comunicaciones. Uy, cómo terminó el clausura que no empezó bien. Empezó muy irregular esta clausura que terminó con la ida de Willy después de conseguir el título. Bueno, de ahí el paso de Iván Franco Sopeño. Y cómo terminó la racha de más de 10 clásicos que no tenía oportunidad de ganar el equipo de Municipal. Comunicaciones. Va a determinar cosas importantes en la semana. Y ya les adelantamos que nadie, absolutamente nadie, está fijo hoy en comunicaciones. El Tijitaja va a destapar un par de bombazos esta mañana luego del Clásico 330. En Municipal no todo es alegría. Hay dudas de cómo van a conformar en la primera final su equipo. Porque el Chaco Jiménez va a ser intervenido quirúrgicamente la semana. Porque Rotondi no está al 100%. Porque Alejandro Galindo tampoco está del todo bien. Y Marco Domínguez se le resintió ayer y me parece que no llega por lo menos a la primera final. En Antigua es otro equipo que va a tomar decisiones en la presente semana. Tiene 60 puntos del acumulado. Si Municipal es campeón, ellos van a la CONCACAF como Guatemala 3. Si Misco emerge como monarca del clausura, Antigua se le fue absolutamente todo en la campaña. Habrá reunión de los dueños de Antigua el día de hoy. Y el tema es la continuidad o no de Dwight Pesarosi como técnico. Pendiente que te vamos a contar todo. También te hablaremos de dos jugadores que pueden ser trascendentales hoy en Noticias Coloniales. Uno de ellos es Diego Mateo Casas. Antigua lo está peleando con todo. En contra de Xela y en contra de la continuidad del uruguayo en Cobán. Y el otro es de José Chepito Espinosa. Así que pendientes. Que hoy el tiquitaca te destapa todo. En Guasta. Sigue siendo la bala. Candidato. A mí me parece que se empieza a alejar. Y que la bala se empieza a quedar en Achuapa. ¿Es Rafa Díaz? Sí. ¿Es Roberto Hernández? También tiene posibilidades. Pero hay un gallo tapado. Y hoy no le vamos a destapar todo. Pero por lo menos el torso se lo vamos a destapar. La parte de arriba le vamos a destapar al gran candidato del equipo de Guastatoya. Hoy hablaremos de algunos nombres de los que se van y algunos que podrían emerger y llegar a la institución de Guastatoya. Atención, novedades. Atención, novedades en el equipo de Misco. Rolando Marrequín, yo creo que no está para jugar. Estaba en el banco el otro día. Medio probó antes del partido en Antigua. De todas maneras hay que esperar en la presente semana. Pero bueno, no está. Va a estar expulsado Darwin Long por doble tarjeta María. Se perderá un partido. Neto Brand ayer en horas de la tarde estaba diciendo, bueno, y si apelamos. No, Neto, por favor, déjate estar inventando. Déjate estar inventando. No puedes apelar. Una tarjeta no puedes apelar. De dos para que te rebajen. Una sí. Yo no sé. Tenés ahí que maneja muy bien todo en la liga y que maneja todo con los árbitros. Que Hamilton López preguntáselo. Pero si el orejón te dijo que se puede hacer eso, te está mintiendo. Te está mintiendo como te ha mentido toda la temporada. Pero bueno, señores, hablaremos del Chapa. Hablaremos de Hamilton López. Hablaremos de la gran sorpresa y la gran novedad en Misco. Indudablemente. Por llegar a esta final. En China, Bajul Huewe. ¿Algo pagaron? Ya los jugadores prácticamente abrieron filas. Rompieron las mismas. Ya están de vacaciones. Hay continuidad o no de Pablo Centrone. Hoy el tiquitaca te lo va a contar. Todo alrededor del equipo de China, Bajul Huewe. Las posibilidades, los laudos, la situación económica. Bueno, todo. Absolutamente todo. En la Chapa, ya les dije, me parece que se empieza a quedar la bala Gómez como técnico del equipo Cebollero. Porque no tiene una oferta directa del conjunto Guastatoyano. Ya Jason Carabalí es jugador del equipo Cebollero. Y hoy destapamos un par de nombres de extranjeros que anda buscando la bala Gómez. En el equipo de Cobán, la gran noticia es Diego Mateo Casas ha pedido aumento impresionante. El equipo de Cobán le dijo que no va a llegar a esa oferta tan alta. El uruguayo no sé, no sé. Ale Moreira reafirmado. Yanderson Pereira como grandes jefes reafirmados. Los nacionales también ya no hay más de la lista pura en el momento que diera a conocer el Tiki Taka la semana anterior. En Xeragú, Mario Camposeco. Hoy viene a Marín y Villatoro de vuelta. Ha estado por Costa Rica. Va a estar por Panamá también. Atención. Hay novedades con el defensa central. Hay novedades con Chepo Calderón. Que me parece que hará una última contraoferta al equipo superchivo. De ahí el tema de Jorge Aparicio. Jorge Aparicio, ya les digo, va a quedar afuera de la institución de comunicaciones. No se le va a renovar. Y ya te va a contar el Tiki Taka si tiene posibilidades de ir directamente a Xela o no. En deportivo, Malacateco. Se sigue buscando técnico. Lo va a traer al Taleb, que es el que manda ahí definitivamente en la institución. Increíblemente, él pone quita, saca jugadores y demás. Habrán un par de novedades con nacionales en la presente semana. Y hable lo de Chepo Espinosa, cerca de Antigua. No descarten a comunicaciones. Y no descarten una posibilidad de Xela. Aunque ya les voy a contar cómo fue la de Xela. Está lejano a lo que puede pelear comunicaciones y el conjunto de Antigua GFC. Buen día, señores. Aquí te vamos a contar todo lo que está pasando con el mercado de piernas. Y te va a decir que las dos semifinales de la primera edición, impresionante. Se juegan de domingo a domingo. Primero en San Marcos. Deportivo Marquense frente a Deportivo. Xuxi Tepeques y el fin de semana en San José Pinula. Juventud Pinulteca jugará frente al equipo de Copalera. Juventud Copalera. Las dos juventudes se enfrentan. Y de ahí, la otra semana, los partidos de vuelta. Si Marquense gana la serie y Pinulteca gana la serie, ya no hay partidos extras en la primera edición. Ascienden directamente los dos. Señores, estamos con todo esta mañana, con todas sus opiniones. Con todo lo que arrojó, dejó y trasladó al Clásico 330. La eliminación de Antigua el sábado por penales frente al Deportivo Misco. Todo llegó por cortesía de Sublitex 59-63-39-55. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Búscalo como sublitexgt.com en el Facebook. Buen día también, por cortesía. Por cortesía también de las estancias, la organización más grande de arte y culinario en Guatemala y en Centroamérica en las estancias. El viernes celebremos el Día de la Madre en las estancias 56-33-7007. La pregunta por todas las ofertas y descuentos del 50 aniversario también de la organización más grande de arte y culinario en Guatemala y en Centroamérica, las estancias www.guateforever.com www.guateforever.com Buen día, señores. Bienvenidos a las camisas originales de la Selección Guatemala y de todo el fútbol guatemalteco. Estamos en el envío.